Hoy presentamos Lulú y los piratas. Yo traje un emparedado de crema de maní. Yo tengo un hot dog y está exquisito. Incluyen una rica manzana. Lo que debemos hacer es dividir nuestra comida en tres porciones, así tendremos gran variedad. ¿Qué les parece, eh? A mí me parece un magnífico plan. Yo también estoy de acuerdo. Y yo también, niños. ¿Eh? ¿Lo dividimos en cuatro partes? ¿Trajiste algo, Lulú? Olvídalo, aquí no admitimos al que no trae nada. ¡Ah, ya veo! ¿No pueden compartir conmigo lo suyo? A pesar de que somos amigos, ¿verdad, muchachos? Recordaré eso la próxima vez que yo tenga golosinas. Es hora de conferencia. Hay que admitirlo. Lulú siempre comparte sus dulces con nosotros. ¿Qué creen que debemos hacer ahora? Lo que importa es que ya no trae golosinas. ¿Opinan que de todos modos debemos darle comida? No. Vamos a darle la gran noticia. Bien, amigos, ¿qué han decidido? Puedes regresar el día en que traigas algo que compartir. ¡Eso no es justo y tú lo sabes! Ay, cálmate, Lulú. Te lo voy a explicar. Este es un club de niños y tú eres una niña. Así es que es imposible que compartamos lo nuestro. ¡Qué extraño que no les interese que sea una niña cuando traigo algo que ustedes desean! Deja de molestar ya, Lulú. ¡Te vas a arrepentir! ¡Ay! ¿Ya oyeron eso, muchachos? Que me voy a arrepentir. Lo único que lamento es que no se fuera antes. Oigan, una vez que nos comamos esto, no tendremos nada que hacer por el resto del día. Es cierto. Deberíamos pensar un nuevo juego. Podemos imaginar que la comida es un tesoro. Y que somos piratas. Sí. Entonces, como piratas, tenemos que sepultar la comida. ¿Qué? Los piratas siempre esconden sus tesoros y luego regresan más tarde y los sacan de sus escondites. Eso debe ser muy divertido. A mí eso me parece muy divertido. Oh, vamos, Fito. ¿Qué pasa con tu espíritu aventurero, eh? Creo que entiendo por qué Fito no lo encuentra divertido. Pero de todos modos me uno a la tripulación, capitán. Bien. Marineros, estén listos para izar la bandera pirata y surcar los siete mares. ¡Liva el anclo! ¡Reparen los cañones! A toda vela y prepárense a abordar, muchachos. ¡Hurra! ¡Hurra! Desde hoy, seré el Capitán Parche. ¡A la orden, capitán! ¿Para qué es la luchera? Es el cofre del tesoro, tonto. Ahora debemos esconder este tesoro donde nadie más pueda encontrarlo. ¿Tampoco nosotros? Ay, no eres más tonto porque no eres más grande. ¿Dónde lo esconderemos? Ya sé, lo esconderemos en la isla. ¿Cuál isla? ¿Cuál otra? La isla Roca Grande. Es una magnífica idea. Todo se ha cubierto y vamos a la isla Roca Grande. ¡A la orden! Es un buen día para navegar. ¡Preparen el barco! Está listo, capitán. ¡Ahora a bordo! ¡Suban todos y no olviden sus sables porque podemos encontrar enemigos en el viaje! ¡Ya falta poco, muchachos! ¡Ya llegamos! Debemos explorar la isla para asegurarnos de que está desierta. Pauvi, ya sabemos que está desierta. Tito, hay que tener imaginación, compañero. Lo había olvidado. ¡A explorar! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí. Aquí no hay el menor rastro de vida. Sí, es buena señal. Entonces debemos enterrar el tesoro aquí. No, no, cerebros de hormiga. No se puede sepultar un tesoro sin tener un mapa. Pero no tenemos ningún mapa. Entonces, primero hay que hacerlo. ¡Listos! ¿Qué es lo que quieres que escriba? ¡Cinco pasos adelante! ¡Tres pasos a la izquierda! Uno, dos, tres. Tres pasos a la derecha. Ahora son cuatro pasos a la izquierda. Cuatro a la izquierda. Es un buen lugar aquí. ¡Traigan la pala! A la orden, capitán. Ya está el mapa, Toby. No soy Toby, pedazo de alcornoque. Soy el capitán Parche. Sí, a la orden, capitán. Ajá. Muy bien, ven a verlo. Está hondo. Perfecto. ¡Perfecto! Ahora sí somos como los piratas, de verdad. ¡Viva! ¡Hurra! Tengo hambre. Opino que lo desenterremos y nos lo comamos. Pero es una tontería. ¿Cómo nos van a respetar como piratas si acabamos de enterrar el tesoro y no lo queremos comer? No quiero tener respeto sino el estómago lleno. Pito, no me gustan las amenazas, pero te lo advierto. Si continúa tu actitud tan rebelde, te haré que camines sobre la plancha. ¡Ah! ¡Tenemos bastantes donas! Podemos regalarle una a este lindo perro. Te daré una para que la pruebes. ¿Eh? ¡Toma! ¡Se supone que no deberías comer tan rápido! ¡Lolón, era eso! ¡Toby! ¿Van a una fiesta de disfraces? No me llames Toby. Mi nombre es el Capitán Parche. Y yo soy Barba Negra. Y yo soy el feroz Bostacho Negro. Están bromeando, insisto en que van a ir a una fiesta. No, no te das cuenta que somos piratas. ¿A quién le importa? Importa porque tenemos un tesoro escondido. ¡Oye, oye, oye! Oye, oye. ¡No! ¡Toma! Ten cuidado porque por menos puedo hacerse caminar sobre la plancha. Caracolesito, realmente tu aspecto es feroz, haz miedo Ten cuidado con lo que dices, porque puede ser fatal Vamos, Toby, deja de jugar Ah, sí, apuesto que les gustará saber dónde está nuestro tesoro ¿Cuál tesoro? Pues nuestro tesoro que sepultamos Y ahora mis hombres y yo vamos a desenterrarlo de nuevo Sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde sepultaron ese tesoro? Nada hará que te lo diga, Lulu, ni lo sueñes No exageres Excepto tal vez algunas donas Pero acabas de decir que nada hará que digas dónde está ese tesoro Es cierto, tienes razón, Lulu, pero es difícil que unas donas se incluyan también en ese nada ¿No lo crees así, eh? ¿Tú crees que valga el precio? No nos hagas perder nuestro tiempo Está bien, toma Este es otro truco para obtener comida de ti, Lulu Existe ese tesoro, no les hemos estado contando mentiras, niñas Entonces dinos dónde está Y dinos qué es Está en la Isla Roca Grande Es una lonchera repleta de comida muy rica ¿Pero dónde en la Isla Roca Grande? ¡Ah! ¡Se las han acabado! En vista de que se han acabado nuestras donas ¿No creen que es justo que nos diga dónde está sepultada esa rica comida que dicen? Sí, nosotras no comimos ni una donas Mejor el perro las probó Reunión de emergencia Después de pensarlo mucho, no se los diremos ¿Qué? Es una gran manchera Somos piratas y recuerden que nunca se debe confiar en la palabra de un pirata ¡Avante marineros! ¡A la orden, capitán! ¡Eso no es justo! ¡Vengan acá! El mar no se hizo para las mujeres, Lulu Espero que ese capitán se hunda con su barco Nuestro barco es insumergible, muchachas Son unos tramposos, pero ya la pagarán muy caro Fuimos un par de tontos por confiar en ellos ¿Qué es lo que haremos ahora? ¡Ah! Para todo existe una respuesta Él puede llevarnos a la isla ¡Oiga, señor! ¡Señor, señor! ¡Por favor, señor! ¿Podrían llevarnos a la isla? ¡Es algo muy urgente! ¿Se puede saber para qué quieren ir a la isla Roca Grande? Ahí no hay nada como divertirse Nuestros tres mejores amigos están ahora allá, señor ¿Y cómo piensan regresar? Usted no se preocupe por eso Nuestros buenos amigos nos prestarán su lancha Dos hambrientos piratas están listos a acabar, Capitán Parche Aquí está el mapa del tesoro secreto Esta vez sí les jugamos una buena broma a Lulu y Anita, ¿verdad, Toby? Ya te dije, cabeza de chornito, que no me llamo Toby Pónganse a trabajar A la orden, Capitán Parche Y ya que estamos de acuerdo, ¿qué les parece si comemos? ¡A la orden, señor! Cinco pasos adelante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora das tres pasos a la derecha Bien, uno, dos, tres Y finalmente, cuatro pasos a la izquierda Uno, dos, tres, aquí Manos a la obra Trabaja rápido ¿Aquí es, Toby? Capitán Parche, cabeza de chorlito Sí, Capitán Qué extraño Déjame hacerlo yo Este no es el lugar Entonces, ¿qué pasó? Toby no era tan hondo Pero tiene que ser aquí, el mapa sí lo indica Pero obviamente hay un error Son malas noticias para toda la tripulación Esto no tiene sentido Debe haber un error Seguí todas las instrucciones, pero un momento El mapa no indica dónde debe comenzarse Ese es el problema ¿Pero de qué estás hablando? El mapa no sirve para nada, Tito ¿Entonces perdimos la comida? Aún no Tal vez podamos encontrarla ¿Tiene problemas, Capitán? ¿Eh? Se puede saber qué están haciendo ustedes aquí Y ni más a divertirnos Y a costillas de ustedes Lo cual lo hace más divertido, Capitán Fraude Tenemos un grave problema Qué buenos piratas A ver No, ustedes no pueden ver nada No hay razón para disgustarse Tienes razón, Lulu Todo es culpa de ese par de buenos Para nada ¿Por qué nos culpas? Porque soy el Capitán Por eso Y yo puedo culpar a quien se me antoje Pues eres el Capitán Tú mismo debiste haber dibujado Ese tonto mapa Si me sigues molestando, Fito Haré que te cuelguen del palo mayor Lástima que nuestra lancha no tiene vela ¿Esto significa que jamás podremos encontrar el tesoro? ¿Tesoro? Tendremos suerte si logramos encontrar la forma de volver a casa ¡Ay! El tesoro de la isla Roca Grande está perdido para siempre ¡Ay! ¡Son la vergüenza de la piratería! ¡Qué bueno que están saliendo a descubrir a América! ¡Ja, ja, ja, ja! Debe estar por aquí Primero van a llegar a la china Dame la pala, Toby No es allí Ay, Capitán Sigue cavando, Pepe Todo es inútil Estamos perdiendo el tiempo ¡C proceso! ¿Así que los tres valientes piratas han decidido darse por vencidos? No se burlen, no es nada gracioso, ¿no ven que estamos sufriendo? ¿Quieres que nosotras encontremos el tesoro? ¿Eh? ¿Realmente crees que pueden hacerlo? Primero debo conferenciar. Les haremos el honor de que nos ayuden. Nada de honor, yo tengo que ser el capitán. ¿Qué? Hablé claro y tú no estás sordo. Después de todo, tú me quitaste todas mis donas, así que esto será el pago de ellas. ¡Ay! Y ahora que estoy al mando, les presento al experto que nos ayudará a encontrar nuestro tesoro. Y no necesitará ningún tonto mapa. ¿Por qué estás tan segura de que lo hará? Tú lo intentaste a tu modo, ahora será el mío, no tienes mucho donde escoger. El tesoro debería ser solo nuestro. No te preocupes. Necesitará esto, capitán. Si hay algo que cavar, tú te encargarás de hacerlo. Pero es que yo... Y además, cuando encuentren el tesoro, Anita y yo tomaremos el 60%. ¿Qué? Y ahora nuestro sabueso entrará en acción. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Yo me opongo! Deja de quejarte antes de que te lance a los tiburones. Solo hay una forma de que pueda encontrar el tesoro. ¿Pudiste encontrar el tesoro, amigo? ¡Ay! 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 ¡No se muevan! Quédense ahí hasta que lo localice. Y no olviden quiénes se llevarán la mayor parte. Creo que ya encontró el rastro. Parece que vamos a encontrar el tesoro. ¡Adelante, amigo! Tu perro no sirve de nada, Lulu. El agujero que habíamos hecho era ese. Tiene el olor de la suela de tus zapatos. Necesita algo más para buscar. Excusas, excusas. Devuélveme ese gorro, Lulu. Espera un momento, Toby. Dale otra oportunidad. Trata de recordar si hay algo que ustedes tocaron antes de esconder el tesoro. Así el perro localizará el rastro. Tocamos el mapa. ¡Ah! Ojalá de resultado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Ha descubierto algo ¡Ah! ¡La encontró! ¿Qué pasa con el perrito? ¿Acaso no es mi amigo? Solo está vigilando lo que nos pertenece a las dos ¿O has olvidado que vamos a dividir 60% para nosotras y 40% para ustedes? Y si ustedes se oponen, simplemente se lo diré a mi querido guardián ¿Estás de acuerdo? Está bien, está bien, ¿a qué hora lo dividiremos? Cuando yo esté lista, porque para eso soy el capitán ¡A la orden, capitán! Está tomando todo el tiempo que quiere, si seguimos así no llegaremos a casa nunca ¡Eh, Bobby, mira eso! ¡Pero! ¡Ay! ¡Lulú, vuelve acá! ¡Habías hecho un trato! ¡Claro! ¡Pero recuerda, Toby! ¡No debes confiar en los piratas! ¡Oye, vuelve acá, Lulú! ¡Lulú, mentirosas, traidoras, nos apagarán! ¡Ya verás! ¡Vuelvan acá! Además, todos los piratas son abandonados en una isla ¡Alguna vez en su vida! ¡Pero no puedes dejarlos así! ¡Lulú, vuelve acá! ¡Lulú! ¡Espera, Lulú! ¡Vuelve acá! ¡Lulú! ¡Ah! ¡No, Lulú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es el colmo! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Ya deja de lloriquear! ¡Eres un pirata! Toby, ¿tienes idea de lo que un verdadero pirata haría en un caso como este? Sería muy valiente y no se rendiría ante nada ¿Creen que volveremos algún día en nuestras casas? No lo sé, Fito ¡Oh! ¡Miren allá! ¡Es Lulú! ¡Ay! ¡Qué vergüenza rescatado por una mujer! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Han vendido a ayudarnos! ¡Ríndanse ante mí! ¡No lo hagan! ¿Y tú, Pepe? Me rindo incondicionalmente, si no ponés resistencia, Capitán Si pones una nota en una botella y la arrojas al agua, tal vez alguien venga en tu ayuda ¡Son unos cobardes! Toby, ¿decides quedarte o vas a venir? Un pirata debe ser valiente hasta el fin, pero como este es el fin, creo que mejor voy con ustedes ¡Ay! 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 ¡El mar necesitó para una mujer! Las cosas están bastante mal como para que ahora se sigan burlando ¡Tengo hambre! ¿No van a alimentar a sus esclavos? Sí, ¿qué opina usted, Capitán? ¿Acaso no está escrito en la ley del mar? ¿Ley del mar? Anita y yo somos piratas y no tenemos palabras ¡Ay, no!